Lo es tuyo, más 75 mil en efectivo. Y que le cambiará la vida. ¿Finalmente lo harás? No lo puedo hacer. ¿Creyeron que dirías eso? Un momento, ¿esto qué es? Una advertencia. El pasajero. Liam Mason. ¿Qué es lo que debo hacer? Es hallarla, solo eso. Festival de Cine. Detén este tren ahora, deténlo. Gran Estreno. Este viernes al término de subrayado. En el 10, el Canal Uruguayo. Queso rallado artesano. Recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Presenta HelpLine, el botón que puede salvar vidas. HelpLine, seguridad para el adulto mayor. Bueno... Me despido de ti, me voy. No tenemos tiempo de... Rapidito, rapidito. En Masa Madre nos apasiona nuestros sabores, variedades y colores. Nos encanta esforzarnos cada día para ofrecerle a nuestros clientes calidad y excelencia en el servicio con esfuerzo, vocación y materias primas seleccionadas. Descubrí por qué amamos lo que hacemos. Encontrá Masa Madre en supermercados, almacenes y kioscos. www.masamadre.com.uy y Polito Yrigoyen 2338. Masa Madre, para todos los momentos del día. Y rapidito también, les cuento que ya se vino el verano y Opti Cabrioso lo sabe. Por eso preparó esta excelente promoción. Si estás necesitando lentes de sol graduados, te hacen un 15% de descuento y lo podés financiar con todas las tarjetas de crédito. Elegí Opti Cabrioso, www.opticabrioso.com. San José 1260, teléfono 2-902-5051. En Ciudad de Canelones 33-536. O en Valle y Ordóñez, frente a Comeca. Seguinos en redes y enterate de todas las promociones. Opti Cabrioso es servicio diferencial. ¿Sabe que la producción preparó un pequeño tape? Que yo creo que le va a arrancar alguna lagrimita a más de una. Me animo a decir. Eso fue muy llorona. Me animo a decir. Algunas que no están hoy acá, otras que están. Porque la producción de este programa se merece este homenaje. Como se lo merecen también los camarógrafos, como se lo merecen los del control, los del máster. Todo el equipo que se conforma para hacer un programa de televisión. Técnica también. Montaje también. De todo. Desde la puerta. Esto empieza en la puerta. Uno entra acá, es como el pasillo de Narnia. Uno entra acá y no sabe atrás de los pinos qué se puede encontrar. Y es una cosa que tiene de lindo esto. Los compañeros que estuvieron y los que ya no están en la tarde en casa, están en otros roles. Quiero hacer un homenaje especialmente a dos colegas, los que arrancaron con esto. Y para que vea usted de dónde viene mi homenaje. En el año 84 empecé un programa de radio con Gerardo Sotelo, en el Sodre, donde él hoy dirige. Y a Ovaldía, por minuto coincidí en la redacción de Subrayado, ella ya estaba en otras labores, pero nos supimos cruzar durante años en la calle con aquella jovencita, Barineza Ovaldía, que hace sus armas en Subrayado. Así que es un honor terminar con su obra en alguna medida y junto a usted, además. Y quiero también saludar a Lorena Bomio. Lorena arrancó haciendo los móviles de la tarde en casa. Lorena Bomio, perfecto. Y no nos podemos olvidar de Verónica Chevalier. De Vero, que yo pensé que iba a andar por acá. Yo creo que capaz que aparece para la tortita. Capaz. ¿Sabe que hay una tortita? ¿Sabe? Vamos a darle el... ¿Al tape? Sí. Vamos a ver escenas antiguas, fotos de la abuela. A ver. Dale. ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo estás, Marileta? Podemos decir como decíamos ayer, ¿eh? ¿Qué le parece? La verdad que sí, un gusto de estar nuevamente contigo en cámara. Lo quiero, me mudo de habitación, ¿no? El móvil de esta tarde. Buenas tardes, Gerarda, María, muchísimas gracias. Tenemos una compañera nueva que estamos dándole la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Marileta? Así es. Así que vamos al primer encuentro con nuestra compañera Virginia de los Santos. Buenas tardes, así es. No me tenía fe, pero acá estoy sufriendo con mi vértigo. Damos paso a la tarde en casa, que hoy tiene una edición especial. Y como se dice habitualmente en las películas, con una participación estelar. Y tenemos a Nabela Aparicio, Alberto. ¿La conocés? Claro. Está haciendo el móvil. Por estos días. Allí se va a hacer el ingreso, como si estuvieran entrando al estadio. Hoy empezamos con un panel. Bueno, le damos la bienvenida. Es una enorme alegría. ¿Qué tal mañana? Me dijeron, no me sentaba acá, no, 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 no tengo nada, no, no, vaya, siéntese ahí, vístase de color oscuro. Quienes hemos trabajado con él, lo vamos a extrañar, más que nada, porque uno se aferra a cualquier cosa. Pero lo despedimos con la alegría de saber que vamos a tener un amigo político que nunca viene mal. Y es que me han hecho sentir muy feliz. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Bueno, hubo un recambio este mediodía, ¿no? Sí, no sé dónde andará, pero no vamos a preguntar mucho. Mañana... Estamos acá en una tarde de intenso calor. Ya están sentados con nosotros José Mujica y Luisa Topolansky. Es una alegría poder salir del estudio y un honor estar en la casa de la familia de Rubén Rada. Zapato, chipón, gueta, mango, la vida nunca hay solución. ¡Qué maravilla! Estamos en la aire. Bueno, vamos a Punta del Este. Sí, lo tengo que presentar yo. La mujer gritona me pegó unos gritos acá. Doctora Ivana, no es fácil, ¿eh? No, pero... Hoy tenemos a Marinés, por supuesto, tenemos también a Nano, pero ellos les mandamos un beso enorme que están en sus casas. Que si le damos las buenas tardes a nuestra querida Magdalena Correa, ¿cómo te va, May? Muy bien, volviendo de a poquito en la tarde o desde otro lugar. Nano Follet está de licencia. Está gozando de su licencia. Por eso, esta figura lo están sustituyendo. Hola, sí, teléfono, teléfono, atienda a esta gente. Simplemente quiero decirle que ha sido un gusto trabajar con usted, conocerlo más a fondo. Gracias. Y decirle que el mundo es redondo al día. Sí, señor. El gustazo enorme de haber podido compartir estos tres años, allí en la tarde en casa, contigo. Hoy culmino una etapa de trabajo para acogerme a una nueva realidad laboral. Sigo siendo una trabajadora de Canal 10. ¿Sabes qué es lo lindo de esto? Que nada, esto se va. Los televidentes ya lo tienen incorporado, lo tienen adentro. Uno lo mira como una cosa que se fue. Y sin embargo, eso es lo que tiene la magia de la televisión. Los televidentes lo vivieron. Cada uno de esos eventos... Aparecía un programa de humor. Aparecía siempre alguien. ¿Y dónde están los que deberían estar? Pero estuvo muy bueno el periplo este, iniciado como vieron, con dos muchachos jóvenes, Sotelo Valdía, arrancando un programa. Y hoy se termina ese ciclo. Y los ciclos tienen que terminar porque los ciclos tienen que comenzar. Así que es un gusto y es una alegría terminar un ciclo, terminarlo junto a usted, que también se incorporó con esos nervios que tenía el primer día de ese móvil. ¡Qué susto que tenía! Hola, ¿cómo le va, María? ¿Sabes lo que pasa? Ese día arrancaba, subrayado, arriba gente y la tarde en casa, todos juntos. ¿Me permite una anécdota para terminar con esto, para que vea cómo se arregla un periodista que tiene ese miedo? Había un camarógrafo viejo acá, Jorge Rodríguez, que cuando debutó un periodista en unas elecciones, estaba medio asustadito. Y Jorge Rodríguez, que estaba por salir en vivo, en el vivo que le tocaba, de 500 vivos, bajó la cámara y le dijo, ¿estás asustado? No, bueno, olvídate que hay 5 millones de personas que te están mirando. Le botó la cámara y lo hizo salir en vivo así. Bueno, así se aprende acá. Así, cuando te tiran así, así se aprende. Un gusto haber terminado con usted, haber terminado algo. No empezamos nada, terminamos algo. Exacto. Feliz Navidad, amigos televidentes, feliz año y que tengan un buen día. Así que ha sido un placer. Despídase usted, tenga el... Yo lo saludo como ahora saluda el señor Nanofole. Los japoneses, con la reverencia. El agradecimiento a todo el equipo, a todos. Susana está aviso que la veo por ahí, a todo el equipo de producción maravilloso, a todos los que hacen posible, porque a veces no se olvidamos de alguno, a todo el equipo acá, arriba, más allá o más acá, siempre están presentes, a todos los que pasaron. Y ahí están nuestros compañeros del control. No les puedo creer, eso es muy bueno. Hola, Agustín, peleame ahora, dale. Agustín, ¿dónde esconden a Roque? Qué maravilla, ¿dónde esconden a Roque? Lo tienen en un balde ahí metido, ¿no? Y no, y el agradecimiento a todos los televidentes, con las críticas que muchas veces fueron... Mirá, 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 es tremendo, eso se controla. Ahí están todos, ahí están todos. Muy bueno, esos son los controladores aéreos, se podría decir, ¿no? Ahí está, los que hacen la puesta aérea. Es la torre de control, de ahí se controla, exactamente. A los televidentes, el mayor de los agradecimientos, porque crecimos también en base a sus comentarios, al estar ahí del otro lado, a los mensajes que siempre aportaron a la doctora Rey, que siempre estuvo en esta época de pandemia acá. Un beso enorme, felicidades. Ojalá que el 2021 se venga cargado de buena energía, que todos pongamos un granito de arena para que salgamos de este mal momento, que llegue la vacuna. Y bueno, felicidad, felicidad. Arriba, gracias por todo, amigo. Nos reencontramos en la próxima vuelta. Richard Waters, acta de unificación familiar. Eddie, ¿en serio lo crees? Sí, es grandioso, solo, ¿quieres dejar de hablar? Andrea Rivas llegó a este país desde El Salvador con 80 dólares y un sueño importante. Un sueño compartido por innumerables personas... ¿Tragiste algo para que te autografíen? ¡Cállate! Equipo Walters. Sobra decir que ella cuenta esta historia mucho mejor que yo. Andrea. Todo equipo necesita una mascota. ¿Eso yo quiero cerrar la boca? Gracias, congresista Walters.